hola amigos aquí les dejo otro vídeo donde les muestro como le cambio la cubierta de la batería de un samsung s8 es relativamente fácil cuando ya está rota ya no tienes que tener cuidado para quitarla si se rompe más no hay ningún problema solo tienes que tener cuidado con los vidrios que son muy finos y bueno yo me pongo lentes o una careta cuando la remuevo porque a veces te brincan los vidrios y te puede dañar la vista entonces como verás ahí primero le caliento puedes usar una secadora de pelo puedes usar lo que tengas a la mano y recuerda si ya está rota ya no tienes que tener mucho cuidado porque lo único que necesitas es quitarla tiene pegamento todo alrededor algo que bueno cuando viene de fábrica le ponen un pegamento de buena calidad y es muy difícil removerlo entonces lo calientas y ya lo vas retirando y ahí lo sigues calentando no demasiado sino tú vas te vas dando cuenta qué temperatura necesita a modo de que se vaya despegando y bueno ahí le doy un poco de velocidad al vídeo para apresurarlo porque es muy tardado ahí en esa parte tiene un cable el de la huella de ese no te preocupes mucho porque al jalarlo al jalarlo la mayoría de las veces se desconecta solo es no es no es muy duro ese es exactamente y si lo quitas es mucho mejor algunas cubiertas de batería ya traen e integrado el el vidrio de la cámara otros no entonces en este caso pues lo puedes remover y claro te puede servir para reponer el vidrio si te vuelve a romper es que te va a romper el vidrio si 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 te va a Gracias. Ya después lo que hago ahí es removerle todo el pegamento que le quedó en el marco. De preferencia que quede limpio sin ningún pedazo porque de lo contrario no asienta bien la nueva cubierta. Quizás de todo este proceso es lo que más te lleva tiempo estar limpiándolo. Y por el otro lado el pegamento que tiene o tape como le llames de las piezas nuevas generalmente es de muy pobre calidad. Entonces yo lo que hago es ponerle un nuevo tape que funciona mucho mejor. Trato de que quede lo más sellado que se pueda o más bien lo más unido que se pueda el tape para que ya no entre polvo. Y pues básicamente eso es todo una vez que ya le pones el tape le retiras a la nueva el tape que trae y la colocas de regreso. Le pones primero el sensor de la huella y eso es todo. Gracias. 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 Bueno y como puedes ver ya una vez que ya tiene el tape todo alrededor lo único que tienes que hacer es colocar la nueva cubierta y te queda como nuevo. Y por cierto con este tape a veces sale de mala calidad no importa que sea de 3M pero en este caso esas hojas que conseguí están de maravilla. Y entonces ahora ya nada más lo que hago es ponerle el sensor. Para mí esa es la manera más fácil porque no tienes que estar buscándole de dónde está la conexión para que se conecte. Bueno espero que mi vídeo te guste y si te suscribes pues mucho que mejor. Gracias y que estés bien y hasta luego.